Los vikingos y Ragnar Dothbrok estarían muy sorprendidos con lo que pueda hacer la inteligencia artificial por ellos. Hola vikingos, bienvenidos a la enigma de Turing. ¡Skort! Hoy vengo sorprendido de dos maneras. Sorprendido de wow y sorprendido de nooo. El wow es por lo que les platicaré hoy, pero me gusta iniciar con las malas nuevas, porque con las buenas mejor, me ayuda a mejorar, me pongo de buenas. La mala fue que el fin de semana pasado terminé de ver la temporada 6 de Vikings. Y no quiero spoilearlos, pero al final fue de no, 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 ¿por qué? Sé que me falta la séptima temporada, pero denme calma. El justo viene relacionado a la gran aplicación de inteligencia artificial de hoy. Déjame te explico. Si no has visto la serie o has leído de los vikingos, estos dos vikingos eran unos feroces guerreros nórdicos, que viajaron por todo el mundo, conquistaron un montón de tierras, y pues todo esto fue gracias a su innovadora flota, su estilo de pelea, eran muy aguerridos, sus barcos eran muy rápidos y resistentes. Los famosos dracars, que significa barco dragón, son estos o estos. Y aquí es donde quería llegar, el barco vikingo del futuro. Escucha bien, el barco vikingo del futuro, o del presente diría yo. Te presento al dracar S, o deberías llamarlo el yate dracar S, que es un innovador y bello yate, diseñado por el estudio Max Schippo. Espero pronunciarlo bien, pero aquí está. Que basándose en estos poderosos navíos nórdicos, miren la forma de la proa. Se trata de un yate de lujo, de unos 26 metros de largo, con una sala de estar, un par de recámaras o cabinas principales, otras dos para invitados. Pero más allá del lujo de este yate, lo interesante es que es un Smart Yacht, o yate inteligente. Mira, te cuento, es un yate inteligente por múltiples razones. Uno, es completamente eléctrico, y cuenta con un gran motor eléctrico para poder avanzar, por lo tanto no tiene emisiones de carbono. También, dos, el techo, el techo está completamente formado por paneles solares, 262 metros cuadrados, por lo que es un yate o un bote totalmente autosustentable. Y, lo más importante y lo más sorprendente, es que no necesita un capitán. Es un barco con un piloto automático, así como lo oyes, tiene un sistema de piloto automático con inteligencia artificial, lo que ayuda a navegar, a evitar obstáculos, e identificar superficies que hay enfrente, debajo de él, o debajo del agua, cuando está moviéndose, cuando está en rumbo. Y este rumbo está establecido por un celular, por un smartphone, porque en la aplicación, más que controlarlo, le indicas a dónde quieres ir, el punto de llegada. Y el yate se va a encargar de llevarte allá, justo como un auto inteligente, justo como un Tesla. Como ves, es muy futurista, llegando a un campo que sinceramente no había imaginado, pero que suena bastante interesante, bastante divertido, eficiente, y obviamente me encantaría poder probarlo. Perfecto para unas buenas vacaciones. Ahora, con todo esto, solo espero que cuando llegue mi momento de ser parte de la tripulación de este yate, tener una verdadera barba vikinga, o probablemente me eviten por la borda. ¡Suscríbete al canal!